Reflexiones Ricardo Perro Flaco, te traje a mis dos hermanas porque tanto polviar le dejaste sin bola Así es Perro Flaco, de tanto polviar me dejaste en bola Y ahora se vienen tres cachorritos Tranquilo Búfalo, yo ya sé muy bien que estas dos hembras están en bola ¿Qué te pasa Perro Flaco? De esta mamá no tienes que ir Pero ella es muda, y me pregunto ¿Cómo rayos hiciste para que te lo polvés? Tranquilo Búfalo, no te chores A tu hermana le dejé en bola Porque ella misma me lo pidió Quería probar mi salto de Perro Flaco Y a tu hermana la muda Eso sí, yo mismo quería clavarle Porque pensé que estaba aguantada y selladita Pero no sabes la última Me quedé sorprendido Cuando le metí la llave, la muda empezó a hablar Hermana, ¿es cierto que tú le pediste que te le haga el salto de Perro Flaco? Claro pues hermano, el salto de Perro Flaco es más peligroso y es más rico Y hasta me hizo ver las estrellas Entonces, ¿por qué te quejas conmigo? Si tú lo has pedido Claro Que eso soluciona tu problema pues con Perro Flaco, sin Perro Flaco Si yo me quejé contigo hermano, es porque pensé que Perro Flaco no es Esa bolita Se haría responsable de sus cachorros Ya Perro Flaco, vas a asumir tu responsabilidad como padre, ¿sí o no? Claro que sí Búfalo Porque yo sé muy bien que sus cachorritos son leche mío Y cuando nazcan, va a ser igual de Jarrichón como yo Jarrichón Aceptaste como padre de estos cachorros Y con ella, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vas a responder sí o no? Búfalo, acá sí vamos a tener serios problemas Porque tu hermana la muda Yo pensé que estaba bien conservadita Pero no era así Cuando le probé ya estaba bastante usada Por eso es lo que yo tengo dudas Que esos cachorritos que lleva dentro de su caja sean míos ¿Qué te pasa Perro Flaco? Si vas a hablar mal de mi hermana Lávate bien el hocico Tranquilo, búmalo O sea, con eso me quiere decir que estoy hablando mal de tu hermana Lo simplemente ¿Por qué ahorita? Quiero decir las cosas como son ¿Qué te pasa? ¿Cómo vas a hablar mal de mi hermana? Después de clavarlo bien duro No ha dicho que tiene, que está hablando de sus hijos dentro de su vientre, ¿no? Sino dijo dentro de su caja Otra madre, te bien frío Hermana, dime, ¿cuántos meses se clavó? Ah, me recuerdo Puta madre Tranquilo, búmalo Para no llegar a más problemas Mejor vamos a mi casa Ahí charlaremos como humanos No, búfa, como humanos Está bien, perro flaco Y hermanas, así es que vámonos Porque el perro flaco nos tiene una gran propuesta Tal vez me convence con esa propuesta Vámonos Como humanos que somos Hey, perro flaco Ya debemos caminar más de media hora Nada, ya ahora a tu casa O es puro flaco Tranquilo, búmalo Ya vamos a llegar a mi casa Vengan para acá Media hora para llegar a su jato Al lado de mierda Ay, perro flaco, ya estoy cansado A la mierda Ven, paren ahí Está bien Hermano, tú por allá, ven Pasa, pasa A la mierda Voy a polverte otra vez aquí Ya Y yo, ¿y yo dónde quedo? Ya, perro flaco Ya, perro flaco Voy a preguntar a mis dos hermanas A ver, ¿qué me dicen ellas? Bueno, bújalo Al toque, pregúntale Que ya nos dejamos tarde Se repitió que vio perro flaco Ya, hermana, dígame ¿Vas a continuar con perro flaco O vas a pedir solamente el pensión? Claro que sí, hermano Yo quiero seguir volviendo con el perro flaco Si él desea Estoy disponible 24-7 Es más, puedo compartir con nuestra hermana la mudita Está bien, hermana Respeto tu decisión Mano, me había olvidado de que estos guiones eran Puta madre Ay, perro flaco Entonces te entrega mi hermana en tus manos Cuídala, ámala Mientras está con vida Gracias, bújalo Por entregarme a tu hermana Te prometo 24-7 Y con tu hermana la muda ¿Qué hacemos? Perro flaco, eso es déjamelo a mí Ahorita mismo le pregunto Hermanita ¿Cómo vamos a ser perro flaco? Quiere polviarte Dígame ¿Cómo que no, hermanita? Perro flaco Mi hermana se pone al difícil Pero si quieres polviar Tendrás que ser animal Ni como sea Tranquilo, bújalo Yo me encargo de hacerlo animar Pero No entiendo su idioma Pero voy a tratarla No Está mal Malo, no me jodas No, no, no Lo van a punar Pero espera Dame unos cuantos segundos Es mudo Sí, escucha Ya perro flaco Mejor bajemos del patio Porque con esta puchurrilla Por eso nacerte mi hermana Vamos del patio Ya perro flaco Definitivamente Esta mi hermana Va a ser tu mujer La problema es con ella Con la modita ¿Qué se puede hacer pues, bújalo? Si tu hermana no quiere ser mi esposa Solo me quedaré con tu otra hermana Mi amor, acércate Uy, uy, pobrecito Pobrecito Y prometo por vierte Desayuna, almuerzo y cena Ojalá que sea así para los flacos Y que me sea así Solo a mí Porque por ahí Mis amigas me contaron Que tú eres bien hecho ¿Cómo que te he hecho, mi amor? Yo prometo serte fiel a ti A mis 25 años Yo solo te clavé a ti Y a tu hermana Ah, ya Ah, ya Fiel 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 La segunda fue mi hermana Así es, mi amor Ok Aún me acuerdo clarito Cuando fue mi primera vez Me hiciste gritar ¿Por qué las ganas de la chica? Aún me acuerdo clarito Cuando fue mi primera vez Me hiciste gritar de alegría Pero bueno, mi amor Te lo agradezco por todo Por enseñarme Ya tranquilo, perro flaco Ya basta de confesiones Y acá mi hermana Que pide todo triste Ya pues Decídete de una vez ¿Vas a quedar con las dos? ¿O solamente con ella? Tranquilo, cuñado Dame un momentito Voy a preguntarle A ver Cuñado Creo que tu hermana No quiere vivir conmigo Entonces me iré Con tu otra hermana Nomás, pues Uy, uy Pobrecito ¿Qué puede ser? Respeta su decisión de mi hermana Pobrecita 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 Sí o sí Porque está Cuatro cachorritos Por venirse, ¿ya? De eso no te preocupes Hermano Mi esposo y yo Trabajaremos para mantener Este cachorrito Que está esperando Nuestra hermana Así es, cuñado Mi esposo y yo Voy a trabajar duro Para darle todo lo que se merece A mi hijo ahí Ya mi amor Vámonos Voy a llevarlo a nuestra casa Está bien Chao, cuñado Chao, hermana Chao, hermanito Lleves a hermana Nuestra hermana Ya se fue con su macho Ahora Extrañarse Vuestros bolas De perro flaco Mejor ya vámonos Son bien fríos, ¿no? Bien frío, hermano Bien frío No digo nada No voy a decir nada malo Porque luego yo voy a tener Que aguantar fula No digo nada malo Sigo con el siguiente video Ay, burrito Tú sí que vuelves mejor Que perro flaco Ahora sí a ese perro flaco No quiero verle Ni en pintura Mejor avanza ya Por allá, por allá Ay, hermanita ¿Qué haces con este burro? Ay, hermanito No sabes Este burro es mi esposo ahora ¿Y el perro flaco? ¿Tú no estabas casado Con el perro flaco? Ese perro flaco Ya pasó de moda Ahora es mi Mi caballo polvero Pues No creo No creo que este polvero Mejor que perro flaco Ay No pasa nada ¿Cómo que no pasa nada? Ese perro flaco Ya ni siquiera se movía bien No, perro flaco Es el más famoso En este planeta Él es bien buscado Por todas las mujeres Porque él polvea Bien rico Eso puede ser buscado Por las mujeres Que no tienen cerebro Pero yo Me conformo con mi burro Cada día Más funables ¿Cómo te vas a conformar Con un animal? Este seguro Te dejó así De decir Huecón, hermana Eso no importa La cosa es que me sienta Hacer la placer ¿Y ese perro flaco Cuando mete ¿Qué se va a sentir? Puche, un pozo Pues Lamento decirte Que perro flaco Ya no tiene chance Conmigo ¿Cómo que no tiene chance? Así no, perro Hermana No me decepciones Ay, pero Ay, ¿y tú ¿Por qué sales Tu favor de perro flaco? Perro flaco Es mi amigo Además Se tiene Como una reina En cambio Este no creo Que te va a tener así Ah, pues de razón Esta es que defiendes Ahí tú su nombre Claro, pues Tengo que defender No es mi Puñado favorito Pero ahora en delante Tienes que aceptar A mi burro polvero, pues No, ¿cómo me va a aceptar? Es ni siquiera va a trabajar ¿Con qué piensas Que te va a mantener, ah? Esto trabaja más Que perro flaco Llega cargas más de cinco Ay, eso sí me interesa Eso sí me interesa Claro, pues Ese perro flaco No carga ni siquiera Ni un saco de papa ¿Es verdad, burrito Que cargas 50 sacos Al tiro? No creo No creo que Sí, dice No creo ¿Cómo que no? Mejor es mejor Ya, mejor Me voy ya Tú me estás aburriendo ya Ya, más, más Cada día Más bizarro No, mira Él está chambeando No, no presiento algo Anoche soñé Cerrucho Motosierra Alicate Creo que Jesse está polviando Con otro No creo que me engañe Y para el colmo Temprano me puse Mi calzuncillo volteado Eso quiere decir Que ella está polviando con otro no puede ser yo soy perro flaco le hago saltos otra le puede hacer cerrucho motosierra alicate pero tengo que tengo que averiguar hasta me duele acá creo que los cachos están por crecer me no creo ahí voy a seguir a mi borrito ahora sí vamos a tener nuestra primera noche juntos como esposo avanza ya mi amor aquí 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 por allá por allá si aquí aquí yo para voy a bajar pues déjame bajar oye te estoy avisando oye para obedece por favor si no no te voy a invitar ni un polvo o mi amor y te amo mucho mi burrito ahora sí te va a hacer mi sopa de alfalfa se va a hacer chicharón de pasto sopa de avena vas a tener todo lo que tú quieras mi amor chicharrón de pasto no concha su madre chicharrón de pasto allá aquí ya te va a hacer comer un poquito te voy a sacar esta cosita mano me cagaste chicharrón de pasto te cansaste mira vamos vamos mi amor obedece por favor ven estoy orcando creo ven yo mi amor no te hagas de rogar pues yo por favor yo por favor ven yo por favor no te quiero si no te vas porque tan triste a la mano triste no man no solo tengo yo no creo te diría excuñado como que excuñado porque vía mi hermana se consiguió un burrazo que se maneja uno así de grande o sea quieres decirme que tu hermana me están sacando los cachos me está poniendo con un burro claro que dice por ahí escuché unos comentarios que tú ya no le puedes bien a mi hermana de seguro por eso pues te buscó un burrazo que se no pero flaco no creo yo a tu hermana me la pobre desayuno almuerzo y cena como que me va a reemplazar además con un burro si pues no crees que le haces desayuno almuerzo y cena porque de seguro no le hiciste caso ya de por por eso buscó un burrazo cada día menos polveo caso no si no que se va a buscar otra pero nada más tengo que verlo te voy a para creerlo y donde está ahora usted fue por ahí pero no me dijo a dónde iba pero estaba ahí con su burro bien feliz estaba bien contento lo que nunca le ve así a mi hermana contento contento no te creo porque la canción triste ex cuñado ya ex cuñado ya no hay ex cuñado ya viste este perro flaco que vas a hacer ya perriste tu polvo ya no vas a perder otros polvos creo nada más no voy a ir a buscarlo la encuentro tengo que verla para creerlo ya suerte ex cuñado tal vez eres chipe por este de joven si no le importa fuera madre como que chipe tranquilo pe cuñado como que con un burro no lo puedo creer cada día más raro no lo puedo creer como se esconde no como come come mira ya ves yo te doy de comer en tu boquita nada más como yo ninguna pues jessy fieler tu que haces aquí uy 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 yo estoy dando el de comer jessy por ahí me dijeron que me reemplazaste por este burro ah pues que bien tan rápido te enteras bueno pues ya era hora de que te de que sabías la verdad como que la verdad que es de verdad que me reemplazaste por este burro claro pues como que no si ya ni me polveabas también como que no te polveaba y eso no te no te polvee porque mejor no ya sabes pero ya me estoy recuperando doy en delante voy a polviarte a diario no yo ya no quiero ya mejor estoy con mi burro acá que what jessy 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 jess solita me voy acaso espero que me digas tú todavía por algo no te he buscado tanto tiempo no esta es improvisación de la buena al decirte que te largabas por el burro y así por favor por favor mejor buscate por ahí mi amor donde crees que voy a encontrar otro tubo mejor que el tuyo por ahí más más apretado no sé yo que esté más agua que yo quiero seguir contigo no quiero nada contigo mejor estoy con mi burro como que mejor con el burro tú estás mejor conmigo no me voy a ir no te voy a soltar yo te dije que te largues o te hago patear y morder conmigo sacas de risa no pero un plan de chame con este burro pero eso no va a pasar porque a mi vuelvo el tío malo le va a sacar la pierna pero flaco yo voy a eliminar este burro te lo voy a mandar al más allá no pues piensa lo que tú quieras porque yo seré primera en eliminarte a ti para que no lo toques a mi burro ya pues si vas a eliminarme a ver si yo me quedo contigo yo no entiendo nada si tengo que morir voy a morir intentándolo y así no entiendes que vuelvo ya ni siquiera me hace mojar no te hace mojar esta vez prometo hacerte mojar jesse a mí no me importa solo quiero que te largues está bien no me puedo poner triste voy a voy a alargarme pero ves que ya le estás asustando a tu burro en 24 horas le la estré eliminando bueno pues menos en 24 horas ya no estarás tú para que le estés tocando a mi burro qué mierda ay sobrino saliste temprano del colegio sí tía sí mi mamá no pudo venir conmí bueno vamos yo te llevo a la casa espera yo como sé que tú eres su tía yo soy un vecino de él que me mandaron a recogerlo bueno si usted es vecino de él dígame cómo se llama su mamá ¿dónde? ¿qué me has mandado? 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 bueno vamos yo te llevo a la casa espera yo como sé que tú eres su tía yo soy un vecino de él que me mandaron a recogerlo bueno si usted es vecino de él dígame cómo se llama su mamá dónde estudia qué hace su papá usted sabe que lo que está haciendo es un delito voy a llamar a la policía señora muchas gracias yo a ese tío ni lo conocía ah lo salvó tranquilo niño vas a estar bien patrón aquí está el niño que me encargó bueno llega hay sobrinos de... ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mano, el real plot twist, mano Me cagó el cerebro Ahora entiendo los comentarios Top 5 peores tradiciones del anime